Mario llegó a nuestro hogar hace siete años y medio, tiene 29 años, tiene un parálisis cerebral epiléctrico y eso implica que él está postrado. Lo trajimos a nuestro hogar hace cuatro meses que se le había muerto su mamá, vivía con un hermano también en condiciones de discapacidad. Tiene cuatro hermanos en los cuales ninguno se hace presente, está en un abandono de familia totalmente. La familia que tiene hoy en día es la familia de acá del hogar. Mario hoy en día es otra persona, vive bien en nuestro hogar, tiene su dormitorio, tiene todas sus necesidades felizmente cubiertas por nuestro hogar. Hoy nosotros somos la familia de Mario, te invitamos a ti también, ayúdanos a reconstruir su corazón. Mario hoy en día es otra persona, vive bien en nuestro hogar, tiene su dormitorio, tiene su dormitorio, tiene su dormitorio, tiene su dormitorio, tiene su dormitorio. Gracias. Gracias. Gracias.